Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Arguelles. Bueno, dada su falta de memoria, voy a ver para que quede claro. Usted era presidente de The Boeing Company para España y Portugal entre 2002 y 2012. No, eso no es correcto. ¿No? No. Usted era presidente de Boeing España entre 2002 y 2012. No, yo era, correctamente la expresión era, yo era vice president de Boeing International Company. Muy bien. Ocupaba un puesto de representación de lo que se llamaba el country president. O sea, tenía usted una importante responsabilidad en Boeing Company, por lo menos en España. No. No, no, perdón. Es que esto es importante distinguirlo. Bueno, yo considero que sí. Siendo presidente para España y Portugal, entiendo que la responsabilidad... Si usted la considera, yo no tengo ningún problema. Y el cargo, entiendo que tampoco se lo darían así, porque supongo que llevaría un sueldo correspondiente con la responsabilidad que usted asumía y con las relaciones institucionales que usted tenía que llevar adelante. Entonces, entiendo que usted tenía un cargo importante porque las compañías no seleccionan a cualquiera para ocupar ese tipo de cargos. Entonces, usted tenía un cargo importante en la compañía de Boeing Company y era presidente en el momento del accidente, en 2008, y lo fue hasta 2012. Es decir, que era presidente de Boeing Company durante... No era presidente de Boeing Company. Ocupaba usted un alto puesto relevante en Boeing Company en España. No ocupaba un puesto en Boeing Company. Bueno, entonces... Quiere decir, si quiere usted ser preciso y exacto, no ocupaba un puesto en Boeing Company. Bueno, pues era usted... Era una filial de la Boeing Company que se llamaba Boeing International. Ahí es donde trabajaba yo. Vale, y era responsable para España. En cualquier caso, lo era en el 2008. ¿Trabaja usted para el Congreso de los Diputados o trabaja usted para el grupo parlamentario? Usted es el compareciente. Entonces, es la misma compareciente. Le recuerdo que usted es el compareciente, responde preguntas, no las hace. Bueno, de acuerdo. ¿Vale? Hasta 2012. O sea, que usted fue presidente de Boeing en el momento del accidente durante la investigación de la CIA y durante la investigación judicial. Y, además, usted estaba encargado de las relaciones institucionales y de representación institucional. ¿Tuvo usted en ese tiempo alguna reunión con algún alto cargo del Ministerio de Fomento, con algún miembro de la CIA o de la Dirección General de Aviación Civil entre 2008 y 2012? ¿Alguna reunión para tratar el asunto del accidente? No, en absoluto. ¿Nunca? ¿Ninguna? ¿Con nadie? Ninguna. Con nadie. Usted ha dicho, además, que se ha leído con detenimiento, o bueno, ha dicho que se ha leído por lo menos el informe de la CIA y aquí voy con otra pregunta. Ha dicho que se ha leído el informe de la CIA y aquí, o sea, que no solamente fue usted un observador atento, como ha dicho, sino que, claro, como tenía usted ese puesto, pues supongo que también se interesó bastante por lo que estaba pasando y por lo que había pasado. Si se ha leído el informe, sabe usted que el informe de la CIA y aquí y otros establecen las relaciones entre los accidentes de Detroit y Lanzarote con el de Madrid de 2008. No es una cosa que estemos diciendo los diputados, sino que lo dicen los que son expertos, que se han dedicado a estudiar accidentes e incidentes de avión. Es decir, se sitúan los antecedentes en esos accidentes y en el accidente de Detroit y en el incidente de Lanzarote. Por tanto, se conocía ya que el TOWS en las series de los MD podía fallar porque no era redundante, aunque el avión estuviera mal configurado para el despegue, que es lo que pasó en España en 2008, es lo que pasó en Lanzarote en 2007 y es lo que pasó en Detroit en el 87. Por tanto, si desde el 87 se sabía las catastróficas consecuencias que podía tener, que no funcionara, que no sonara la alarma del TOWS, ¿por qué Boeing no hizo nada para solucionar el fallo del TOWS? 87, a lo mejor me va a decir usted que era muy lejos y que no tenía nada que ver. En 2007 sí, y hubo un incidente grave en Lanzarote, que no hubo muertos de milagro, porque consiguieron levantar el avión. Por tanto, usted como presidente de Boeing tenía conocimiento sobre el incidente de Lanzarote, supongo, y sabía que el hecho de que el TOWS no sonara con una mala configuración de despegue podía ser fatal, y de hecho lo fue. ¿Por qué Boeing no había modificado eso en los aviones MD? Por enésima vez, le diré que en el año 87 Boeing hizo una recomendación a todos los usuarios del avión para que comprobaran el funcionamiento, el correcto funcionamiento del TOWS. Lo que yo le pregunto es por qué no hizo una modificación en la fabricación. Vamos a ver, esto es que no es así. Mire usted, cada vez que hay un incidente o un accidente hay una investigación y de la cual hay unas autoridades que son las que establecen ese tipo de medidas. El avión está certificado y tiene su certificado en vigor, y por lo tanto el fabricante no tiene que modificar nada de ese diseño si no recibe una instrucción. Hay responsables. Existo, había órdenes circulares, aunque no fueran obligados cumpliendo, que decían dónde estaba el fallo, y era un fallo de fabricación. A lo mejor tiene que ver en que había ochocientos y pico aviones MD circulando por ahí y hubiera sido un déficit comercial importante para Boeing. En el accidente de Spanair se produce una investigación de la cual no se deriva una instrucción a Boeing para que modifique el diseño del sistema TOWS. O sea, que usted está diciendo que no modificaron el diseño porque no hubo una orden de la autoridad. Lo que hay es una solicitud para que se haga una mejor comprobación del sistema en cada despegue y un mejor adiestramiento de las tripulaciones para que conozcan cómo funciona de verdad esto. Por tanto, como la autoridad no obligaba, ustedes no modifican el diseño. Bueno, es que, perdóneme, es que esto funciona así. Bueno, es así, ¿vale? Vale. Y le pregunto, ¿sabe usted si en 2012, es decir, cuando deja la compañía o cuando le cesan de la compañía, la compañía había arreglado algo o tenía previsto hacerlo con respecto al sistema TOWS de los aviones MD? Lo desconozco en absoluto, pero deduzco del informe que se produjo después de la investigación que no era necesario hacer una modificación del sistema TOWS. Vale. Boeing realiza auditorías del área de operaciones a las compañías aéreas que compran sus aviones. A Spanair se les realizó del 5 al 14 de noviembre de 2007 una auditoría de estas. ¿Podría usted proporcionar a esta comisión los resultados de esa auditoría ahora? Entiendo que al venir a comparecer aquí después de diez años con un tema tan importante, de tanta relevancia para el Estado y para las 154 familias que han perdido a sus seres queridos, ¿habrá repasado usted la documentación? Por eso le hago la pregunta. Vamos a ver. Desconozco la respuesta precisa a su pregunta y lo siento mucho, porque me encantaría poderse la dar, pero no la tengo. ¿Y podría remitirnos esa auditoría o mover los hilos que fueran necesarios para hacerse a la auditoría a la comisión? Cuando una compañía como Boeing vende un avión a una compañía aérea, transfiere la propiedad y la responsabilidad del mantenimiento de ese activo. A partir de ese momento Boeing no tiene responsabilidad. Las compañías aéreas pueden, si así lo desean, contratar con Boeing servicios de asistencia en el mantenimiento, en la operación, en lo que ya sea, pero son servicios que se contratan individualmente fuera, digamos, de lo que es el contrato del avión. La propiedad se transfiere y la responsabilidad sobre la aplicación de los manuales de operación, de mantenimiento, etcétera, se traspasa a las autoridades. La auditoría entiende que Boeing por lo menos guarda los registros. Perdón, yo no sé si los guarda o no los guarda. Si hubo o no lo hubo, no estaba ahí, no puedo contestar. Esa es la respuesta. Bueno, el área de operaciones de una compañía aérea es vital para el correcto funcionamiento de la flota. Ahora, ¿podría decirnos qué hacía o qué hace Boeing en caso de detectar deficiencias en las compañías en el área de operaciones? Le repito que Boeing solamente actúa después de la venta del avión a petición de la compañía. ¿Y si detecta una deficiencia en esa inspección? Si la compañía contrata un servicio y en ese servicio incluye una revisión y se detectan malas prácticas, pues Boeing lo pondrá de manifiesto. ¿A la autoridad o a la compañía? Esto es un contrato privado entre dos entidades privadas. O sea, a la compañía, no a la autoridad. Es fácil la pregunta. ¿De dar traslado a la autoridad, a la compañía o a la autoridad y a la compañía? A la compañía, es quien ha contratado el servicio. A la compañía, no a la autoridad. ¿Pero por qué a la autoridad? Spaner tenía deficiencias en el área de operaciones en el momento del accidente. En concreto, la flota de MD-80 de Spaner no tenía a pleno funcionamiento en el momento del accidente el programa de análisis de datos, lo que se conoce como FDM, pese a ser un requisito de obligado cumplimiento, según el anexo 6 de la OACI y el reglamento europeo 8-2008, que entró en vigor el 16 de julio de 2008, es decir, que estaba en vigor en el momento del accidente. Esta normativa es de obligado cumplimiento para obtener la certificación de operador aéreo, AOC, que la tenía Spaner, pese a que no tenía en funcionamiento este sistema. Y la dirección de aviación civil le mantenía el certificado a Spaner sin el programa, que es, además de ser obligatorio por ley, es fundamental para la prevención de accidentes. Le pregunto yo a usted, ¿encontró Boeing en la auditoría que le he dicho, la de 2007, deficiencias respecto al manual de operaciones, a la descripción del sistema TAUS y el ACAUS y a su funcionamiento, o a las listas de verificación de prevuelo? Pues me tengo que remitir a mi respuesta anterior. Desconozco esa auditoría, desconozco el contenido, no sé si se realizó o no, y no tengo ni idea de lo que usted me está hablando. Y desde luego lo que yo nunca he sido es responsable de la agencia, digamos. Parece que usted no ha tenido nada que ver con Boeing. Con Boeing sí, pero no con aviación civil, si no le importa. Está usted refiriéndose a asuntos que caen completamente fuera y al margen de lo que es la relación. Pero le estoy preguntando por auditorías que hace Boeing. No, no, está mezclando. A las compañías que tienen sus aviones comprados. Con todo respeto, señoría, está mezclando. Yo no. Le estoy preguntando que qué hace Boeing con las auditorías cuando detecta deficiencias, a quién se lo comunica, y si encontró Boeing en la auditoría que le realizó a Spanner deficiencias en el manual de operaciones, en la descripción del sistema TAUS y el ACAUS, o en la lista de verificación prevuelo. Le estoy preguntando por las auditorías que Boeing hace a las compañías que operan con sus aviones. Boeing no hace auditorías a las compañías como si fuera una autoridad vigilante. Cuando las compañías contratan, presta servicios, y esos servicios pueden ser muy variados. Yo no tengo ni noción de qué servicios contrató Spanner con Boeing en relación con el avión siniestrado. Ni idea. Vale. Bueno, pues la siguiente pregunta era que si podía decirnos cómo calificaron los auditores de Boeing el CRM, que es la gestión de recursos de la tripulación de Spanner, y si se tenía información suficiente sobre los sistemas del avión MD-82. Y la última pregunta es que, si puede decirnos si Boeing ha introducido en su EFCOM, que es la guía esencial de operaciones del MD-80 para las aerolíneas, los siguientes elementos. Que el TAUS no está certificado como sistema esencial de seguridad, sino solamente como una barrera de seguridad adicional, a diferencia de otros aviones más modernos, y que existen circunstancias comprobadas en las que el sistema de alerta del fallo TAUS no avisaría a la tripulación de un fallo del TAUS. Y este podría pasar inadvertido. Que entró un poco con la pregunta que le ha hecho la compañera de Ciudadanos, que no es que tampoco estemos diciendo nosotros que cuando un piloto se le enciende el TAUS a bordo del despegue. Esto lo dice la NASA en cuarenta y pico pruebas que ha realizado de aviones en los que ha sonado el TAUS, con una mala configuración de despegue, y en todas la tripulación ha abortado el despegue. Es decir, que suene el TAUS es fundamental para evitar accidentes. Por eso le hago estas preguntas, dado que es usted, o según tenemos en su currículum, es usted un alto cargo de Boeing. O ha sido usted un alto cargo de Boeing. Bueno, no estoy muy seguro de estar de acuerdo con lo que usted dice. Evidentemente el TAUS… Contésteme a la pregunta, no sé si está de acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que, si puede decirnos, si Boeing ha introducido en su EFCOM, que es la guía esencial de operaciones del MD-80 para las aerolíneas, los siguientes elementos. Que el TAUS no está certificado como sistema esencial de seguridad, sino como una barrera de seguridad adicional. Y el otro elemento es que existen circunstancias comprobadas en las que el sistema de alerta de fallo CAUS no avisaría a la tripulación de un fallo del TAUS. Y este le podría pasar inadvertido a la tripulación. Bueno, la primera parte de la pregunta, mi respuesta es afirmativa. Que sí lo ha introducido, eso es en el EFCOM. En las recomendaciones que vuelven… No, no, el EFCOM. El EFCOM es una guía esencial que hace la compañía. No lo sé. Me está usted preguntando por un detalle que desconozco. Lo que sí sé es que la compañía ha hecho una recomendación clara respecto a la importancia de comprobar el TAUS en cada operación de despegue. Eso es lo único que le puedo decir. De acuerdo. Gracias, presidente.